Los casos presentados a continuación son para entretener a una audiencia. La veracidad de los mismos queda de parte del espectador. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por lo importante e impactante de esta noticia, no voy a gastar mucho tiempo en preámbulos. Lo que verás es la última información que ha salido a la luz en las 24 horas previas respecto a Juan Gabriel y sobre todo, veremos a alguien cercana a él hablando de lo que sucedió en realidad. Lo que estás viendo es una de tres fotos que irás viendo que muestran a Juan Gabriel vivo. Sé lo que estás pensando. Estas fotos de espalda pueden pertenecer a cualquiera. Pero en la foto que ves en estos momentos, se observa claramente que es Juan Gabriel el de la foto. Le abre la puerta a la señora que verás a continuación. No tengo nada que decir de la muerte porque él no está muerto. Es porque él ya está muy cansado, muy enfermo. Y los conciertos que él realiza son muy agotadores para él. Pero él no quiso retirarse. Entonces a él se le ocurrió la idea de fingir su muerte. Varios hechos envuelven la supuesta muerte de Juan Gabriel. En primer lugar, nadie vio su acta de defunción, nadie lo vio muerto. Y sobre todo, y como es de esperarse en una persona que debe tener un seguro de vida de más de un millón de dólares, la aseguradora no aceptará la muerte del famoso a menos que un experto de su empresa valide su ADN, huellas dactilares y fotos del fallecido. Ninguna de estas se tiene en la actualidad porque supuestamente 24 horas después de su muerte fue cremado. Aparte de esto, nadie ha cobrado su seguro de vida y sobre todo sus hijos no han podido cobrar una herencia por el simple hecho de que él no está muerto. Varios han sido los famosos sospechosos de fingir su propia muerte por diversas causas. ¿Crees que la muerte de Juan Gabriel fue fingida? Todo indica que próximamente y antes de que el año finalice, Juan Gabriel reaparecerá mientras se recupera. Esperemos que Juan Gabriel y su talento todavía estén entre nosotros. Esto ha sido Proyecto Paranormal Y2K, muchas gracias por haber visto este video y hasta pronto.